Una familia huachiquense se encuentra desesperada por la desaparición de su perrito llamado Ares, quien fue rescatado y adoptado a través de la Fundación Huellitas de Amor. Ares es un canino muy especial para la familia, ya que sufre de una condición médica que requiere cuidado y medicación constante. La desaparición de Ares ha generado gran preocupación en la familia, quienes han iniciado una intensa búsqueda por la zona en la que desapareció, en la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Hola, mi nombre es Michelle Almanza, soy la dueña de este perrito llamado Ares. Lo adoptamos mediante la Fundación Huellitas del Agua Chica Cesar. Se perdió desde el día viernes a las 8 de la mañana. La última vez que lo vieron fue en el barrio Nueva Colombia, exactamente Carrera 42, número sexta norte. El perrito tiene disfrazia de cadera. Todos los días consume un cuarto de pastilla. Si lo ven, se pueden comunicar al número de teléfono 323-990-1206. Esta familia hace un llamado a la comunidad a colaborar en la búsqueda de su amado compañero. Ares es un perrito muy dócil y amigable, por lo que es posible que alguien lo haya recogido o visto en la zona. La familia pide que en caso de tener alguna información sobre el paradero de Ares, se comunique en el número 323-990-1206 para poder reunirse nuevamente con su adorado compañero. Este caso demuestra la importancia de la tenencia responsable de mascotas y el fuerte vínculo que se puede establecer con ellas.